muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo he decidido que a partir de ahora los jueves mostraré un digibook y un steelbook de mi colección hasta que ya no tenga más para mostrar como la semana pasada mostré el steelbook de la máscara hoy toca un digibook y he decidido que sea el de eduardo manos tijeras comenzamos vamos a empezar comentando la portada de este digibook que es una edición coleccionista tenemos a johnny deep caracterizado como eduardo manos tijeras sobre un fondo blanco la mariposa en amarillo simplemente está para destacar y hacer contraste con los colores negro amarillo y blanco lo que menos me gusta de esta edición es la franja esta azul de blu-ray gris que creo que sobra y le hace mal a esta portada pero por lo demás es bastante chula tampoco es a tercio pelado como otros digibooks que tengo en el lomo tenemos el título de ardo manos tijeras y como veis aquí contiene un blu-ray y un dvd y además está editada por fox ya en contraportada lo primero que tenemos es una imagen de los dos protagonistas la sinopsis y una imagen que resume un poco lo que es esta edición no el digibook el libro interior que es bastante cortito y luego el dvd y el blu-ray aquí ya lo pone edición coleccionista limitada blu-ray dvd y libro exclusivo los contenidos adicionales son comentarios en audio de tim barton y daniel man documental y trailers y al lado tenemos otra imagen de eduardo con alguna de sus creaciones aquí ya tenemos las características técnicas aquí ya tenemos las características técnicas que son idiomas castellano 5.1 dts y un inglés dtshd 4.0 y los subtítulos castellano e inglés vamos a abrir la edición tenemos esta imagen que es la trasera del primer disco el disco blu-ray y lo que digamos el título de lo que podría ser la portada del libro este es el disco blu con una serigrafía parecida a la que teníamos en la imagen de atrás y el título en cuanto a la imagen es muy buena muy colorida y en su oído bueno ya ha hablado antes de él vamos a ver el contenido del libro tenemos anécdotas curiosas de eduardo manos tijeras un fichaje ideal hablando sobre el vídeo tenemos a tom criss que fue un candidato el queridísimo vincent una imagen de los protagonistas la filmografía de barton la filmografía de johnny de la filmografía de winona rider y luego otra imagen que forma parte de la trasera del disco del dvd el disco de dvd es este de aquí seguirá fiado con esta parte de aquí el libro y ahora voy a pasar a mostraros el menú del blu-ray hasta aquí llegamos hoy este ha sido el unbox de la edición coleccionista de eduardo manos tijeras la verdad es que es una de esas películas que a mí me encantan tanto por la banda sonora como la actuación de johnny depp etcétera no tengo ninguna pega sobre ella muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete adiós chau